Tras cuatro años de espera, México confía en poder tomarse la revancha de la eliminación sufrida precisamente en los octavos de final ante Argentina en el Mundial de Alemania, con un triunfo sobre la albiceleste que permitiría a la tri volver a unos cuartos de final de un Mundial 24 años después. Aunque para ello, como señaló Rafael Márquez, la selección mexicana deberá realizar el partido perfecto. Yo creo que tratar de hacer el partido perfecto. Argentina yo creo que está pasando por un buen momento, tiene grandes jugadores, una gran ofensiva, pero bueno, también tiene sus debilidades y hay que encontrarlas y tratar de aprovecharlas. Y es que, solo rozando la perfección, parece posible frenar a un jugador como el argentino Lionel Messi. Trataremos de, como dijo el conejo, cerrar espacios, tratar de tener muchas ayudas, porque sabemos que Leo, pues es difícil quitarle el balón, tiene una buena conducción, es rápido, cambia de ritmo en cualquier momento. Entonces, bueno, yo creo que estar bien juntos, darle espacio y tratar de que, bueno, tenga menos la pelota. Aunque por encima de todo, México deberá desprenderse del pesimismo que le rodea y ser, como señala Márquez, grandes de una vez por todas. Bueno, si es Argentina y qué, se le puede ganar, se le puede ganar y hay que pensar así, porque si no, pues vamos a seguir igual.